Se está llegando a unos extremos que no son normales. No hace demasiado, incluso aquí en Campos del Río, con una lata intentaron cortarle el cuello a un jefe de servicio en una reyerta cualquiera de las muchas que se producen. Es la situación que viven desde dentro los funcionarios de prisiones. Estamos dos compañeros, dos funcionarios para 120 internos. Entonces, si uno está haciendo el reparto de la comida, reparto en el comedor, hay otro que está en otra área del módulo totalmente solo. Señalan que en los últimos años se está produciendo una escalada de violencia por parte de los internos. Se le están dando una serie de facilidades a los internos, que parece que tienen impunidad, hagan lo que hagan aquí dentro. Un aumento de las agresiones que este viernes se cobraba la vida de Nuria, cocinera de la prisión de Tarragona. Tenemos una precariedad laboral que clama al cielo, hay una inseguridad muy grande. Por ello, los funcionarios de prisiones de la región de Murcia han vuelto a concentrarse frente a la cárcel de Sangonera. Sobre todo dignidad, porque no tenemos medios suficientes para defendernos de los presos, solamente tenemos un walkie y un boli. Piden al Ministerio más medios para poder hacer frente a la situación. Lo que necesitamos es protección, agentes de la autoridad, está respaldado por nuestro Ministerio. Queremos que nuestra profesión, evidentemente, sea considerada profesión de riesgo. El resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen consideración de profesión de riesgo. Pero, por contra, nosotros somos el cuerpo que más agresiones sufren. Y recuerdan que cada 17 horas se produce una agresión contra un trabajador penitenciario. Gracias. 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 Gracias.